Se busca, su nombre Jesús de Nazaret, edad 33 años, origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Y guiarás, mi señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Señor, sólo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Y guiarás mi señor Muéstrales el camino, la verdad y el amor Escucha aquel que clama su perdón Solo tú nos puedes ayudar Tocando nuestro pobre corazón Para poder sentir la necesidad De creer en ti señor Cristo te ama en espíritu y verdad Pásalo, pásalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Pásalo, pásalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Y guiarás mi señor Muéstrales el camino, la verdad y el amor Escucha aquel que clama su perdón Cristo te ama en espíritu y verdad Pásalo, pásalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Pásalo, pásalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Como la paz encontrarás Esper pomina La felicidad Para que al fin la paz Y aquí estemos la felicidad Y Amistud Me la felicidad Obr dues Los metros Gracias.